Empezó a circular una segunda etapa de esta noticia, que fue donde había una vinculación personal de su servidor con el probable responsable. Y digo probable porque, primero, tampoco me han compartido a mí si es, si no es, si no lo hizo, si vive ahí, si no vive ahí. Si sobra decir, digo, tampoco es algo que sea secreto, soy novio de su hermana, probable es señalado, pero no tenemos mayor información. Pero aunque así fuera, creo que independientemente de eso, se tiene que levantar una denuncia. Espero que ya se haya levantado una denuncia, que la autoridad investigue y que sancione al responsable de estos acontecimientos. Entonces, digamos, esa es la segunda etapa. Y la tercera es la que estamos viviendo hoy. Y creo que ya pasó de ser el tema central que es sancionar a quien haya violentado a un perrito, a un tema netamente político. Justamente mientras se desarrollaba la rueda de prensa, hay una horda de bots, evidentemente pagados por alguien. No quisiera yo teorizar ni hipotetizar por quién. Pero bueno, que se están subiendo a un tema que en el que yo debo decir claramente, no tengo ninguna responsabilidad, no tengo ninguna vinculación. Como autoridad o como representante en el municipio de Puebla, pues tampoco puedo actuar porque esto sucedió en el municipio de Coatlancingo. Y como ciudadano yo no tengo ni la posición de los videos, ni soy testigo, ni soy viciado. Y bueno, pero tenemos ahí a estas cuentas que vía Instagram están incurriendo incluso en amenazas. Hay algunas, incluso amenazas de muerte, ¿no? Hacia su servidor, ya ni siquiera contra el probable responsable, sino contra su servidor. Entonces creo que es un tema que se está saliendo de contexto. Creo que lo importante es seguir insistiendo en que se denuncie, se investigue y se sancione el responsable de este y de cualquier tipo de violencia contra los animales. ¡Gracias!